Con los cáncer, resulta que para ver y el Flor Mana y aquí Pedrito, tienen el día de hoy unas revelaciones, pero no de vino, unas revelaciones místicas de sueños y demás, donde ustedes van a empezar a estar en contacto con más allá y los va a ver su mujer hablando dormidos o su pareja en la noche, cuidado y no es hablar con otros, sino que ustedes en la noche van a entrar en un estado exaltado, con ciencia reina, aunque no parezca y aunque no tome nada y se vayan directo a su cama y a su casa, es un estado paranormal y eso hace que el cáncer con Neptuno se conecte al inconsciente colectivo, dicen Paulina y nos has de saber tu Pau, que los niños antes de dos años pierden su conexión cósmica, pero algunos alcanzan su conexión divina y dicen algunos que es por recarnación o por herencia, pero el caso es que aprendemos y luego empieza otro lenguaje, ese lenguaje ustedes lo pueden obtener hoy a través de los sueños y vamos con Pau.